Bueno, vamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la ministra del Ministerio de la Mujer, a la compañera Jessica Leyma Padilla. Gracias por estar con nosotros. Ministra, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, compañero. Gracias a usted por invitarme. No, no, no. Siempre es un placer. Mire, queríamos hablar sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el Ministerio, con el trabajo que desarrollan, pero lo novedoso es la cartilla, ¿no? Y la voy a mostrar, a ver si podemos mostrarla. La cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio. Aquí la tenemos, ¿no? Y ella contiene las leyes, así como bien dicen, ¿no? Las leyes contienen los derechos que tienen las mujeres, ¿verdad? A propósito de los femicidios. De tal manera que se ha elaborado y de acuerdo con lo que se ha informado, la compañera vicepresidenta Rosario Murillo ha informado que, pues, se involucran no solamente el Ministerio de la Familia, sino otras instituciones en una coordinación que busca precisamente evitar los femicidios, disminuirlos, y sobre todo también hacer conciencia, ¿no?, del respeto. Yo me recuerdo el esfuerzo que hacía hace años mi familia, ¿no? Y hacía un esfuerzo acerca de la tolerancia, acerca de las buenas relaciones, el buen trato. Pero háblenos un poco, Bola Cartilla. Bienvenida. Sí. Bien, bueno, usted ya hablaba un poco del trabajo que viene realizando una de las instituciones claves dentro de la Comisión Nacional de Lucha contra el Femicidio. El Ministerio de la Familia juega un rol muy importante en esto. Y el Ministerio de la Mujer nos sumamos también con gran esfuerzo para continuar promoviendo la conciencia de derechos, la apropiación sobre nuestras leyes en mujeres de todos los sectores. Se suman a esta Comisión Nacional el Ministerio de Educación, el INATED, el Ministerio de Gobernación, la Comisaría de la Mujer, y, por supuesto, también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Toda esta institución estamos planificando constantemente nuestras actividades para aterrizar de mejor forma el contenido de nuestra cartilla y llevarla a todo el territorio nacional. Pero paralelo a esto, ya usted lo mencionaba, nuestras instituciones venían desarrollando un trabajo para continuar atendiendo a la familia, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a nuestros adultos y adultas mayores. Es un trabajo integral que estamos ahora articulando con más fuerza para garantizar que ninguna mujer, ninguna familia en nuestra Nicaragua se queden sin conocer el contenido de esta cartilla. Esta cartilla es un instrumento más a disposición de nuestras familias para que reconozcan esas leyes que se han aprobado desde nuestra Asamblea Nacional, como la ley para la cadena perpetua y también la ley de los ciberdelitos. Recordemos que esas son leyes recientes que se complementan con la ley que teníamos que ha sido, como usted lo mencionaba, afuera de cámara de gran impacto que es la ley 779. En esta ley se tipifica los tipos de violencia que va de la psicológica, la emocional, la física, la patrimonial y por supuesto la económica. Correcto. Estaba viendo también en la cartilla contempla o incluye y me llamaba la atención los mecanismos de denuncia que tienen que ver con las líneas telefónicas gratuitas. A una mujer si está amenazada puede llamar al 118. Así es. Algo muy importante también, además de las líneas telefónicas, es la actualización que realizó nuestra Policía Nacional en su página web. Nosotros podemos meternos a su página, buscar la pestaña mi denuncia y ahí hacer la denuncia en línea. Es igual como que si usted se presente a una comisaría, solamente que si tiene alguna dificultad para trasladarse de un lugar a otro, podemos utilizar la tecnología y estar así acercándonos cada vez más, de manera más fácil y efectiva al acceso a la justicia. Entonces, la policía ha hecho ese gran esfuerzo, nosotros lo estamos dando a conocer, es algo que también es de gran interés de parte de las mujeres jóvenes. Recuerden que nosotros pasamos más tiempo con los celulares. Y se ha puesto a disposición. Otra alternativa es ese modelo que tiene nuestra Policía Nacional con nuestras comunidades, nuestros barrios, los jefes de sector. Nos comentaba la jefa de comisaría de que el jefe de sector tiene una tablet y que de ahí también se pueden ayudar a poner la denuncia. Entonces, es una cuestión de que animemos a la familia a interponer la denuncia en su comisaría de la mujer. Pareciera fácil. Sí, claro. Decir, sí, bueno, está bien, es cierto, fulano, mengano, me está dando violencia, voy a poner la denuncia. Pero todo lo que pasa por la mente de nuestras mujeres antes de dar ese gran importante paso es el acompañamiento que necesitamos de nuestras familias, nuestras instituciones, de darle para que se motive, para que sienta que hay confianza en nuestras investigadoras de comisaría, en nuestros juzgados especializados de violencia y, por supuesto, en las instituciones que acompañamos, como el Ministerio de la Familia, que usted ya mencionaba, más con sus programas de atención a madres y padres. La comisaría de la mujer, usted la mencionaba, recibe cuántas, ¿tienen datos acerca de denuncias recibidas, más o menos cuál es el promedio que se maneja mensualmente en el país, o si hay algunas zonas, digamos, se destacan por episodios de femicidio, por lamentables y trágicos, ¿no? En la página web de nuestra Policía Nacional usted puede encontrar los anuarios estadísticos. Ahí usted puede analizar cuáles son los municipios en donde más hemos encontrado estos casos lamentables. Costa Caribe Norte es un ejemplo de esto. Y en cuanto al aumento de la denuncia, antes de comenzar con la cartilla, desde el año 2020 hacia acá habíamos promovido la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres Paz y Bien, una campaña permanente que también buscaba la promoción de la denuncia y para el año pasado compartíamos con nuestra Policía de que se había aumentado en un 20% la denuncia. Eso significa que hay más mujeres confiando en sus comisarías de la mujer. Hay más mujeres depositando esa confianza en nuestras instituciones para darle respuesta a esa situación que ellas vivían. Actualmente, pues, tenemos que esperar que nuestra Policía Nacional a final de año vuelva a sacar su anuario estadístico para el año que viene, que sería con los datos de este 2022. Siempre hay un subregistro, sí, ¿verdad? Hay mujeres que no se acercan, pues, digamos que, bueno, aceptan el maltrato y pasan la vida de esa manera, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos evitar, pero sí existen esos casos lamentables. Por eso es que abordamos toda esta temática con cada miembro de la familia. Hay muchas razones por las cuales las mujeres deciden no ir. Una de ellas nos compartía en nuestras visitas, que vamos a diario, ¿verdad? A nuestros mercados, a nuestros barrios. Es que cuando ya existe una dependencia económica de la pareja, cuando se conoce de que si yo termino esta relación con mi actual pareja, no tengo a dónde acudir en cuanto a una vivienda, mi familia no me va a volver a aceptar, o no tengo una amiga que me pueda ayudar, mientras tanto consigo un lugar donde quedarme. Y a esto se le suma cuando tenemos varios hijos. Entonces, todas estas condiciones que pueden estar sufriendo nuestras mujeres pueden incidir para decir, no voy a poner la denuncia y vamos a ver si esto mejora o no mejora. Es lamentable, seguimos trabajando en función de que esto no ocurra, por eso es que animamos siempre a todos los miembros de la familia a que sean solidarios con sus hijos, sus hijas, nuestras nietas, nietos. Solamente con la solidaridad de la familia y de la solidaridad de la comunidad, porque pareciera que solamente es un tema de familia, pero nos involucramos todos y todas. La comunidad también juega un rol fundamental en la prevención de la violencia y en cuanto a la inclusión de mujeres y hombres, porque los hombres también pueden sufrir violencias, niños y niñas, cuando están sobrellevando una situación de violencia. En los barrios, nuestras comunidades, así como nos pueden animar, también nos pueden estigmatizar. Mira, ahí va la Jessica, la compañera, la semana pasada la golpeó a su muchacho. ¿Cómo cree que se siente usted cuando va caminando por la calle a comprar la tortilla para comer al mediodía sabiendo que los vecinos están hablando de la situación que usted experimentó? Es realmente doloroso para la persona, pero si fuera al revés, si fuera de forma positiva, mira, vamos a acercarnos a la Jessica, está en esta situación, vamos a activar al Ministerio de la Familia, vamos a buscar al Ministerio de la Mujer para que dialoguemos con ella y la familia y la ayudemos a salir de esa situación. tendríamos un ambiente más amigable para esta mujer, tendríamos un sistema integral de atención más fortalecido, porque nuestras instituciones no estamos articulando, pero ninguna de nuestras instituciones se van a dar cuenta de que María, Juan o Pedro están sufriendo violencia si nadie acude a nosotras. La violencia está relacionada íntimamente a los celos, está íntimamente ligada a ya no te quiero y la pareja dice no, 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 no puedo decirte, ¿no? No podríamos decir que está totalmente ligada. Digamos, ¿cuáles son los parámetros que ustedes han encontrado, las situaciones que han encontrado? En realidad la violencia deriva de sistemas de crianza que se dieron en el pasado. Si se les enseñó a los niños que solucionando a través de los golpes una situación, ellos se sentían más fuertes, más seguros en sí, cuando lleguen a ser hombres, van a seguir replicando ese modelo. Si se les enseñó a la niña de pequeña de que era frágil, vulnerable y de que solo estaba destinada a estar en casa para cuidar a los hijos, cuando sea una mujer se va a seguir sintiendo en ese estado. Por eso los modelos de crianza, nuestro buen gobierno trabaja, la crianza con ternura, la crianza con ternura conlleva al no maltrato, a la no violencia, al amor, al respeto, desde los más chiquitos a crear conciencia de ese sistema de valor familiar que nos va a permitir tener el día de mañana ciudadanos y ciudadanas con conciencia de derecho, con respeto a todos los miembros de la familia, sin importar si es hombre, si es mujer. Entonces la violencia es un patrón que venimos arrastrando por modelos culturales que enseñaban que el hombre estaba al frente de muchos temas que tenían que ver con la familia, pero también con la comunidad y el país. En el pasado los hombres son los que se encargaban de la producción agrícola de nuestra patria, pero hoy miramos una gran participación de mujeres en el campo, organizadas, que están trabajando sus tierras y que están llevando sus productos a los mercados locales. Eso ha sido un proceso gracias a la revolución popular sandinista, en la que nos permitió a nosotras las mujeres participar activamente y apropiarnos de todos nuestros espacios, para apropiarnos también de nuestros derechos, a decidir, a hacer, a pensar, a utilizar nuestra inteligencia creativa, nuestras capacidades innovadoras, para poder sacar adelante a nuestra familia y a nosotras mismas. Ahora, usted hablaba de la crianza, ¿no? Y eso creo que no ha cambiado mucho. Es decir, el muchacho duerme y la niña es la que hace los oficios. Y la madre lo promueve. El chaval lo puede hacer lo que quiera, la niña no puede salir. Sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. Todavía hay modelos de cáncer de ese tipo. Hemos ido avanzando con la campaña que se realiza con nuestro Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, ya lo mencionábamos, y hay una clase que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación, que es la clase de Dignidad y Derechos de Mujeres. Esa clase nos ha puesto a nosotros como Nicaragua como un país ejemplo a nivel centroamericano, pues no todos los países la tienen. Y la clase, más que te pongan una asignatura de 100 o de 80, porque hiciste bien la tarea, busca trastocar la conciencia de nuestra niñez y nuestro adolescente. Y la articulación que tenemos actualmente como Ministerio de la Mujer con nuestras universidades e incluso las otras instituciones que también están tocando las universidades, va a permitir que en el futuro ese niño que ya recibió esta clase, desde los 5 o 6 años a que llegue a la universidad, permanentemente va a tener el mensaje de la cultura de no violencia, de no discriminación y exclusión hacia las mujeres. Pero eso solamente en el sistema educativo. ¿Qué pasa con las familias actualmente? Nosotras trabajamos con los líderes de fe, no solamente el Ministerio de la Mujer, todas las instituciones que ya les he mencionado en el sistema nacional. Entonces, todos estamos con los líderes de fe, estamos trabajando con las líderes y las lideresas comunitarias, en nuestros barrios y comunidades, son compañeros y compañeras que tienen incidencia en la vida familiar, que organizan a la familia, ya sea que vamos a ir a pintar un parque, pero también podemos hacer una asamblea vecinal, y ahí está el Ministerio de la Mujer con la jefa de comisaría, hablándole a la población sobre estos temas, para ir transformando poco a poco. Y no podemos decir que de la noche a la mañana, toda Nicaragua, sí, es cierto esto, nunca más vamos a cometer un acto de violencia contra la mujer, después que pasó una visita. La idea es que esto sea permanente, una visita integral permanente, que estemos tocando los barrios permanentemente, para que se vaya sensibilizando de partida, sensibilizando y luego concientizando. Los jóvenes podrán asimilar de mejor manera este tema, pero cuando tenés grupos de etarios de 40, 60, 80 años, que son estos niños que en el pasado no tuvieron ese modelo de casa con ternura, podemos llegar a sensibilizar, pero difícilmente vamos a poder transformar. El que ya se acostumbró que la niña le llevaba los zapatos y le servía la comida, difícilmente va a desprenderse de ese mal hábito. Algunos pueden ser un ejemplo y decir, bueno, voy a intentar cambiar. Tienen razón, actuaba de mal manera. Pero no siempre se cumple, compañero, y esa es la lucha, esa es la meta, de que lleguemos a nuestros hogares, de que nos reciban en sus casas las mujeres y hombres, y se apropian entonces de cuáles son esos derechos y cómo podemos respetar esos derechos. ¿Cuál ha sido la respuesta de la familia? De hecho, hay una gran aceptación por el contenido de la cartilla. No solamente nos la han solicitado así físicamente, sino que quieren que lleguemos a como sea, compañero, con una, con lo que sea, a las escuelitas, a la comarca, a llevarle el mensaje. Hay un gran interés de parte de los líderes y sobre todo de los hombres. La gente puede pensar que la cartilla solamente es para las mujeres, pero los hombres también están interesados en conocer la cartilla. Nosotros llegamos a los mercados, estamos hablando con las compañeras y de repente está un compañero que está también comprando las verduras y le dice, ah, mire, me interesa el tema, me puede regalar uno, se lo quiero compartir a mi hija y hijos. En las universidades, ahorita que hemos andado visitando las universidades, ayer estuvimos en la agraria, había un gran interés de parte de los docentes en que se continuara fomentando el contenido de la cartilla en la agraria, también en la UNE estuvimos, y mirabas el interés de los docentes, es decir, nosotros también podemos ser replicadores de este tema en la aula de clase. Nosotros y nosotras, decían también las profesoras, podríamos motivar a esa mujer joven que podría estar en alguna situación a que vayan a las comisarías. Y vamos a tener todo un plan de atención para que esto sea así. Vamos a ir a la pausa, ya regresamos, ya volvemos con más. Bien, hablábamos un poco de los mecanismos, no de la denuncia y todo esto. El ministerio apoya, acompaña, pero no recibe denuncias. Así es, ¿verdad? Así es. Explíquenos un poco el rol que tienen aquí, la procuraduría, el ministerio de la familia, la fiscalía y también la comisaría. Todo está en la comisaría, ¿no? Ahí comienzan las cosas. O no, o puede ser al revés, pueden ir al ministerio de la mujer y acercarse luego a la comisaría. Vamos a explicarlo en tres fases. Ok, ok. Entonces, la parte de la prevención, luego tenemos la denuncia y luego el acceso a la justicia, que es cuando ya están en los juzgados especializados de violencia. Entonces, en la prevención está el ministerio de la mujer, el ministerio de educación, el ministerio de la familia. En este proceso, lo que nosotros hacemos es orientar a las mujeres que están sufriendo alguna situación de violencia y decirle cuáles son los mecanismos de denuncia. Le explicamos a dónde puede acudir, con quién puede acudir y qué es lo que debe de hacer. Que es parte también del contenido de la cartilla. Nosotros nos vamos, sensibilizamos incluso a nuestros servidores públicos porque hemos recibido solicitud de nuestras mujeres de todos los sectores de esa necesidad de que a la hora que vamos a poner nuestra denuncia hay una atención humanizada, fraterna, solidaria, además que es un mandato también de nuestra compañera Roselio, comandante Daniel, de todas nuestras instituciones que atendamos con amor a las mujeres. Entonces, en ese estamos en el componente de prevención. Cuando pasamos a la denuncia, la única institución que recibe denuncia es la comisaría de la mujer. Pues aquí tienen el personal que va a investigar y capturar a la persona que ha cometido el crimen o que está cometiendo el crimen. Una vez que la mujer pone la denuncia en la comisaría de la mujer y la jefa de comisaría aplica su protocolo de actuación, investigan y si corresponde capturan a la persona que está violentando los derechos de la mujer, entonces se procede a enviar el expediente al Ministerio Público. Ya una vez que esto está aquí, ya son los juzgados especializados de violencia los que se encargan de esta materia y importante destacar que nuestros jueces y jueces están permanentemente capacitados para dar sentencias dignas con enfoque de derechos humanos y equidad de género. Entonces, ellos reciben los casos y luego se les tiene que dar celeridad a los procesos. Ahí, Nicaragua, no es un país que, como México o otros, donde pueden pasar años y años y ustedes no saben qué quedó su caso, la familia no sabe quién fue quien asesinó o mató a mi niño, a mi niña o el quien cometió el acto de femicidio. Entonces, creo que eso es una gran ventaja en nuestro sistema de justicia. Hay gran capacidad de articulación entre nuestras instituciones, gran capacidad de respuesta de nuestras autoridades para investigar y capturar y también capacidad de respuesta de nuestro juzgado especializado de violencia para que estas sentencias salgan lo más pronto posible. Hay algunos, me recuerdo que ustedes probaban algunos, digamos, algunas conductas que podrían indicar que se acercaba en una situación más grave, decían, bueno, cuando a usted le hablan en voz alta, cuando a usted le impiden hacer tal cosa, es decir, habían signos de señales de alarma, y estaba el otro asunto de cuándo acudir, de cuándo acudir, en qué momento acudir, si a la mitad o a la primera identificación, es decir, porque me imagino que para las mujeres debe ser difícil, y usted lo explicaba, por asunto de la dependencia económica a veces, asunto de qué van a decir, no, qué van a decir si me están maltratando y yo lo voy a contar, no. Claro, bueno, esto sí, también es parte del contenido de la cartilla, le agradezco el comentario, los signos y señales es algo que nos permite interactuar con las mujeres y las familias para que todos estemos atentos, todos estemos atentos sobre todas esas señales que son sutiles, no tenemos que esperar a que nos golpeen para poner la denuncia, en realidad la violencia psicológica y emocional también es denunciable, la amenaza es denunciable, desde que me dicen si me dejas te mato, fue verbal, pero me lo viene mencionando cada vez que tenemos un pleito y le digo ya no te aguanto, ya no soporto esta vida, me voy a ir con mi hijo, mira vos que haces y cuando el hombre se siente en esa situación de ah, parece que va en serio, se va a ir de la casa, en ese estado en el que ellos también están experimentando la separación pueden decirte y expresarte directamente si te vas te mato, desde ahí esa amenaza ya es denunciable en nuestras comisarías y la ley 779 lo establece así, para todo tipo de violencia usted puede acercarse a nuestras comisarías de la mujer, supongamos otro caso, es mi casa, estoy con mi hijo, la relación no funciona y viene y me dice que se va a quedar con los hijos con mi casa y me saca y es de mi casa, es violencia patrimonial, puedo ir a denunciar, claro, y puedo ir a pelear por mi hijo, claro que por supuesto que sí, es mi casa y me sacó de ella y se quedó con mi hijo. Pero ocurre, no, si la casa es del tipo, si la casa está en nombre del tipo, ¿qué hace la mujer? Si, que está en la casa del tipo, es decir, o sea, imagino que tiene que ver con la propiedad también, ¿no? Claro, estamos hablando en el caso cuando las propiedades son de la mujer, cuando la otra persona hace que yo me desprenda de mis bienes, cuando violenta mis bienes, y usa el chantaje emocional cuando te dicen, mira, me voy a quedar con los niños. Bueno, pero cuando ha adquirido la casa, digamos, ya estando en una relación, entonces, en teoría, es correcto, claro, lo que estamos pagando, entonces, ahí es otro tipo de proceso, porque hay que ir a decidir, este, primero, que quién se queda con la atención permanente de los niños, porque usted sabe que luego vamos al proceso de que la pensión alimenticia, de quién lo ve los fines de semana, cómo va a ser la interacción entre los padres, cuando hay una separación, por la vía correcta, ¿verdad? Cuando no estamos... Claro, cuando es amigable. Y luego vemos lo de los bienes, habría que haber acuerdos pronunciales, si nos casamos por bienes mancomunados o por bienes separados, o si fue una unión de hechos y nunca hablamos de esto, pero entre los dos estuvimos formando el hogar que queríamos, vos compraste el televisor, yo compré la lavadora, entre los dos compramos el techo de la casa, la pintamos juntos, entonces, cuando hay un ejercicio en el que se involucran ambas personas, se tiene que también llevar eso ante nuestros jueces y ahí decidir cómo va a ser la repartición de los bienes, buscando siempre la protección de los menores, porque al final aquí... Claro, los niños son los más importantes, los niños y las niñas. Identifico señales, perdóneme, sí. No, sí, pero hay otro tipo de violencia que le decía que son las que casi no se perciben, porque usted puede estar claro, se están matando por la casa o por la finca, pero cuando es una violencia más silenciosa, la que te hace dudar de que si tenés realmente la capacidad para salir adelante por vos misma o la persona que está insistiendo permanentemente de que después que yo te deje nadie más te va a hacer caso. Ese tipo de violencia que alimentan inseguridades, miedo y lastiman el ser mujer son también denunciables. Nosotros vamos a la comisaría, nos mandan a medicina legal, nos aplican nuestros exámenes e inicia el proceso, porque es que están dañando la estabilidad física y emocional de esa otra persona. Imagínese usted una persona que no se quiera a sí misma, que tenga bajo autoestima, que realmente se crea el discurso de no puedo hacer nada sin él. Estás lastimando sus derechos, estás agrediendo sus derechos y por supuesto que es condenable. Claro, aquí dice la cartilla, identifico señales de violencia, la violencia puede ser expresada de diferentes formas, si recibo amenazas o ofensas verbales, no me dejan entrar o salir de la casa, me intimidan con cualquier tipo de armas, me hacen sentir que no hago nada bien, me echan la culpa de todo, se burla de mí y me humilla, estoy viviendo violencia emocional y psicológica. Así. Luego dice, si recibo empujones, cachetadas, jalones de pelo, mordisco, torceduras de brazo, patadas, quemaduras o golpes, estoy viviendo violencia física. Si me obliga a tener relaciones o tocamientos, contacto sexual, físico o verbal en contra de mi voluntad, estoy viviendo violencia sexual. Son tres categorías que se establecen aquí, ¿cómo identifico señales de violencia? Si se lleva o destruye los artículos del hogar, me corre de la casa, me quita el dinero de mi salario, de mi negocio, estoy viviendo violencia patrimonial y económica, ese es otro tipo de violencia. Si recibo un trato de odio humillante por el hecho de ser mujer es misoginia. Y la tensión, ¿cómo reconozco que estoy en un ciclo de violencia? Tensión, se van acumulando enojos y pleitos, hay discusiones constantes, gritos y falta de respeto, agresión, los enojos estallan en agresión física, psicológica o sexual, suele ser la fase donde la víctima denuncia o pide ayuda. Calma o luna de miel, esto es interesante, desaparece la violencia y se da un falso arrepentimiento. Este ciclo se repite varias veces y podría llevarnos a la muerte, por eso es importante romper con el ciclo y denunciarlo. Así es, es cierto. Este proceso y ya sabes, porque de repente las mujeres he conocido los casos que denuncian, comienzan el proceso y dicen, no, 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 ya no quiero que ocurra. Claro, porque en medio de la denuncia hay un acercamiento de parte de la persona que está siendo excusada y te dicen, mirá, no era necesario que llegáramos hasta aquí, hombre, hablemos, si tú sabes que te quiero, si hemos vivido buenos momentos, los niños, pensar en los niños, ¿qué van a hacer con su papá preso? Entonces, continúa, continúa la violencia emocional de por qué. Hasta que la mata, ¿no? Hasta que la mata, hasta que la mata, hasta que la mata. Nicaragua es el país con menos casos de femicidio a nivel centroamericano, siempre destacamos esto, no es algo que nos haga sentir totalmente felices. Claro, porque una sola muerte ya... comienza a dar rostro a cada edad, las estadísticas son frías, pero cuando tú comienzas a estudiar cada caso y comienzas a darle el rostro y comienzas a conocer el dolor de cada familia, se comienza a conmocionar la comunidad, la sociedad, el barrio donde ocurrió el hecho. Por eso es que intentamos hablar con todo el mundo, estar alerta, no solamente en la casa, no solamente la mamá o el papá. También en el trabajo, todo, es que por eso hablamos que es la comunidad. Se puede dar cuenta a la vecina, pero también se puede dar cuenta a mi compañera de trabajo. En las universidades, por eso decíamos, los profesores también se pueden dar cuenta. Los niños son, dicen todo en las aulas de clases, dicen todo, hay un comportamiento que puede ser visto por un docente en las aulas de clases por un menor y puede ser enviado, remitido. Aquí está pasando algo con esta niña, está bajando su nivel académico, ya no quiere participar en nada. Entonces todos podemos, o la compañera siempre está pidiendo permiso en el trabajo, la compañera siempre dice que pasó algo y se cayó, o, ¿me entiendes? Todo ese tipo de señales que podría ayudarnos a asistir de manera fraterna a tiempo a una persona, dialogando. Y lo otro es muy importante, uno no puede llegar a sentarse mañana, Jessica, te miro extraña, estás sufriendo violencia, nadie va a decir a lo inmediato, sí, fíjate que sí. Una cuestión de acompañar, de abrir espacio para que la otra persona se siente en confianza y te exprese, estoy viviendo esta situación, necesito ayuda. Intenté acudir a esta institución, pero dudo porque es que el niño quiere bastante a su papá y pienso, ¿qué pasaría si lo meto preso? ¿qué pasaría de mi niño? Todas esas dudas que pueden estar en la cabeza de nuestras mujeres es algo que podemos nosotros acompañar, asistir, sobre todo los programas que tiene el Ministerio de la Familia que es para el acompañamiento a niños y niñas y también a madres y padres. Entonces, desde ahí se pueden solucionar muchas cosas, muchas cosas, pero si llegamos a tiempo, si llegamos a tiempo, antes de la bofetada, antes del grito, antes de todo lo que usted acaba de decir. ¿Los condiciones sociales? ¿Son todas las cosas? O digamos, a nivel académico, no, nada que ver, ¿no? Son todas las cosas, pueden golpear a la Marta Pérez en el barrio de Gino Andrade, pero también pueden a una persona que tenga mucho dinero en este país, golpear. Esto no es una cuestión de clase social, esto es que la violencia ha sido un método para resolver conflictos y eso no puede continuar así en nuestro país, por lo menos, hay que continuar fortaleciendo nuestras acciones para atender a la familia y a la comunidad para que esto se vaya reduciendo poco a poco. No es que si tengo maestría o si tengo un título de licenciado ingeniero o si soy un compañero o compañera del campo, puede asesinar a un ingeniero como puede asesinar también un compañero del campo, porque es que esto no es algo de que si tengo estudio o no, esto es de cómo el hombre tiene visión a la mujer como una propiedad, ya había hecho una reflexión bastante profunda en la compañera Rosario cuando hablaba de esas prácticas nocivas que seres humanos varones aplican a nosotras las mujeres y en realidad que es así en nuestros países todavía tenemos esa forma de actuar de pensar y eso es lo que tenemos que trabajar para erradicar que somos seres mujeres inteligentes completos dignos merecedoras de nuestros derechos nos lo hemos ganado y por eso se nos tiene que respetar bueno hay mujeres que después dicen no sé cómo aguanté tanto tiempo y tal vez pasaron 20 años nos decía una señora comerciante cuando llegamos con la cartilla miren y comenzamos a platicar todo lo que queremos hacer para que ya se sume si esto hubiera existido en mi época yo creo que hubiera ido a denunciar la señora tiene 70 años vende verduras en un mercado aquí popular de Masaya si esto hubiera existido antes creo que yo hubiera ido a denunciar que bueno que lo están haciendo y ojalá que las mujeres jóvenes lo hagan porque como yo no sabía no tenía información no sabía que existían estas instituciones no sabía de estas leyes yo pasé toda mi vida se murió y yo toda mi vida pasé por esas situaciones de violencia hoy tengo a mi hijo y da gracias a Dios por supuesto que tenía a su hijo y son buenos hijos pero cuando ella habla de su única relación que estuvo por toda su vida no es un recuerdo bonito no es un recuerdo amigable y era la desinformación en este caso en aquella época una mujer de 70 años no tenía información no sabía que había en estas instituciones pero hoy es distinto hoy en la Nicaragua del 2022 es distinto tenemos leyes tenemos instituciones y servidores públicos que están constantemente han pasado por procesos de sensibilización y capacitación para atender de mejor manera a las mujeres ahí está la 779 también que garantiza penas extraordinarias para los hechores y está también la cadena perpetua ahora por crímenes de odio así es sí bueno algunos no se detienen ni con eso porque hemos visto algunos casos tremendos terribles aunque usted dice que siempre que somos a nivel centroamericano somos los que tenemos menos casos de femicidio yo creo que es cometer prisión perpetua revisable prisión perpetua revisable correcto y sí es para crímenes de odio esto aplica cuando hay saña en el hecho cuando hay saña en el hecho y si bien usted ha dicho tenemos leyes más duras y esto no no se ha detenido hay como un alivio una reparación en las familias imagínese que nos asesinan a un ser querido de una manera atroz y saber que solamente va a estar unos cuantos años y va a salir pero ahí de alguna manera reparación para esa familia sabiendo por ese atroz delito esta persona va a pasar toda su vida preso preso entonces el dolor emocional por supuesto ya no voy a compartir con mi hija mi nieto ya no va a pasar una navidad con su mamá pero hay justicia porque el dolor sería más grave si este hecho ocurre y no hay nadie pagando por este crimen en nuestro país gracias a Dios nuestro comandante Daniela Compañera Rosario pues no es así las personas que cometen estos crímenes son detenidos y acusados inmediatamente y van a prisión pagan por sus crímenes muchas gracias le agradezco por haber llegado al programa pasenla bien este día vamos a ir a la pausa no se vayan ya regresamos ya volvemos